de asuntos sociales. Bien, Grupo Ciudadanos, esta y el resto de preguntas se le responderán por escrito. Muchísimas gracias. Pregunta que formula el Grupo Municipal Socialista. Son cuatro las preguntas que formula. En relación al contrato de auditoría realizado con el fin de elaborar el pliego del servicio de transporte, el Grupo Municipal Socialista pregunta cuál ha sido la empresa contratada, cuál es la fecha de entrega de la auditoría, cuál es el importe de la misma. Señora y señores de Grupo Socialista, esta y el resto de preguntas se responderán por escrito. Muchísimas gracias. Sí, con la venia y por una cuestión de orden, quisiera que el secretario leiera en voz alta todas y cada una de las preguntas. No hay problema. Señor secretario. Segunda pregunta. Teniendo conocimiento, el Grupo Municipal Socialista, por noticias aparecidas en la prensa del convenio suscrito por EMASA con la Universidad de Cádiz, por el que se reserva un determinado número de plazas en el aparcamiento de Santa Bárbara, estudiantes y personal laboral y docente, a precios por debajo de la tarificación normal en dicho aparcamiento. ¿Cómo el señor presidente de MASA ha podido firmar dicho convenio sin que él mismo fuese previamente informado al Consejo de Administración de MASA? Pregunta también del Grupo Municipal Socialista. ¿A qué se debe que el alcalde de la ciudad, señor don José María González Santos, estuviera ausente en acto de tanta relevancia para la ciudad como la firma del manifiesto por el futuro de la actividad portuaria en la Bahía de Cádiz y en la manifestación en la que se reivindicaba carga de trabajo para los castilleros de la Bahía de Cádiz? ¿Es cierto, tal y como figura en los medios de comunicación ABC Andalucía, del 11 de diciembre del 2015, Diario de Jaén, 12 del 12 del 2015 y La Voz de Cádiz, 14 del 12 del 2015, que el alcalde estuvo en estos días participando en mítines de Podemos, en Lucena, en Jaén y en Almería? ¿Antepone el alcalde de la ciudad los intereses de su formación política a los de la ciudad de Cádiz? ¿Cumplirá el señor alcalde su compromiso de hacer pública su agenda? Última pregunta del Grupo Municipal Socialista. ¿Considera el equipo de gobierno que no denigra la figura de la mujer y de la ninfa haciéndolas cantar yo tengo un moco? ¿Considera el equipo de gobierno que no denigra la figura de la mujer y de la ninfa, haciendo que las aspirantes se descalcen en el salón de pleno para jugar al juego de la jarra? ¿Considera el equipo de gobierno que no denigra la figura de la mujer y de la ninfa, haciéndolas salir corriendo y meter la cabeza en algún hueco debajo de las piernas el brazo izquierdo o el brazo derecho? Preguntas que formula el Grupo Municipal Popular. La primera de ellas, días atrás, se han facilitado los medios de comunicación, datos dispares sobre la deuda de este ayuntamiento, teniendo en cuenta que es de obligado cumplimiento el envío de las diferentes liquidaciones trimestrales. Este grupo quiere conocer las liquidaciones trimestrales del primer, segundo, tercer trimestre y si cuando se curse la respuesta a esta pregunta está disponible del cuarto trimestre de 2015, que se han remitido al Ministerio de Hacienda. Del mismo modo, quiere conocer este grupo las liquidaciones anuales de los años 2013 y 2014 y si cuando se curse la respuesta a esta pregunta está disponible la del 2015. Señoras y señores del Partido Popular, estas preguntas se responderán por escrito. Muchísimas gracias. ¿Ni más preguntas? Tú no para la ciudadanía. Bueno, se levanta la sesión y quería aprovechar para desearle una feliz Navidad y un feliz año. de corazón, a todas y a todos. Gracias. Bueno, es el turno ahora para la ciudadanía. Tenemos hoy dos turnos de preguntas, o sea, dos personas únicamente, dos preguntas que se formulan. Voy a leer, antes de iniciar el turno, tres ideas que me parece que son interesantes por lo pedagógico. La regulación de las intervenciones están desarrolladas en el artículo 44 del Reglamento Orgánico Municipal. El límite de tiempo en cada intervención es de tres minutos y durante la intervención no se permitirán expresiones o actitudes descalificatorias, ofensivas o injuriosas hacia personas o entidades, retirándose la palabra tras un primer apercibimiento al efecto. ¿De acuerdo? Me parece esto especialmente importante. Bien, pues, en primer lugar, se llama la señora doña Inmaculada Candón Franco. Hola, doña Inmaculada. Perdón, doña Inmaculada, me parece que el micrófono está apagado. ¿Puede ser? Sí, seguramente. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Vengo a reiterar lo que vengo reiterando durante seis meses anteriores. Yo, mi situación sigue siendo la misma, crítica. En mi casa estamos todos parados, no cobramos ningún tipo de prestación. Como bien ha dicho el señor Navarro, es muy duro no tener ningún tipo de ingreso, y sobre todo en estas fiestas, ¿verdad, señor Navarro? Nosotros, en mi casa, es cero euros. Entonces, yo la verdad que me veo desemparada. Vamos, es que me veo que desde aquí, desde mi ayuntamiento, y usted como señor alcalde, pues, nada, que parece que no le importa mi situación. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted qué es lo que podría hacer usted, vamos, qué opciones hay. Yo me gustaría preguntarle. Sí, sí. Me encantado. Bien, más bien, sería lo contrario, ¿no? Más bien, yo tendría que preguntarle a usted, vecina, cómo te puedo ayudar, ¿no? Porque, claro, nosotros desde el ayuntamiento disponemos de unos servicios sociales que precisamente funcionan para eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que, desgraciadamente, el potencial de atención que tienen los servicios sociales no puede llegar a todos los vecinos, o por lo menos no puede colmar todas las necesidades que tenemos. ¿Por qué? Porque los recursos económicos y humanos son pocos y la necesidad es mucha. Desgraciadamente, nos la vemos y nos la deseamos. Y todavía más cuando la propia legislación estatal la que dice que el dinero de los ayuntamientos se prioriza para pagar deudas y no para rescatar a las personas. No, rescatamos bancos y no rescatamos personas. Exactamente. Yo no puedo hacer otra cosa que invitarte a que, como vas de hecho, como sé que vas a los servicios sociales y sigamos atendiéndote como te estamos atendiendo. Mire, usted es que realmente, perdón, es que realmente los servicios sociales hoy en día, aparte de insuficientes, son demoras de tres o cuatro meses, como habéis bien dicho. Yo he hecho bastantes escritos a la señora Ana Fernández, la cual aún no me ha recibido ni siquiera, me ha notificado nada. Y entonces son insuficientes, eso son para una ayuda puntual, un recibo de luz, un recibo de agua. Entonces, realmente los gaditanos necesitamos una ayuda más extensa. Como usted comprenderá, yo necesito alimentar a mis hijos, que es una cosa básica, una cosa súper necesaria. Entonces, yo aquí no vengo a pedir caridad a este ayuntamiento, ni vengo a pedirle caridad a usted. Vengo a pedirle un trabajo. Entiende que yo tengo derecho a tener un trabajo. Y además yo soy una persona que toda mi vida he estado trabajando, una persona trabajadora, una persona responsable, que ahora me veo en estas circunstancias. Entonces, yo ya aprovechando los medios de comunicación, que tenemos unos grandes medios de comunicación, y además gratuitos para nosotros, pues yo desde aquí solicito a todas las empresas gaditanas, que es que yo he echado currículo por todas las empresas de Cádiz, a Pepe Morales, en la UTE de limpieza, en Ayuda a Domicilio, que tengo el título de auxiliar de Ayuda a Domicilio, en fin, todas las empresas de que por favor que se pongan en contacto conmigo, que necesito un trabajo, que estoy desesperada. Es que ya mi situación es que no puedo más. Es que estoy desesperada. ¿Me entiende usted? Es que tiene guasa levantarse sin un céntimo y acostarse sin un céntimo. Después otra cosa, yo quisiera agradecer al señor Vila, que en el pleno del mes anterior, entonces estuvo aquí de alcalde accidentado, como se suele decir, y entonces pues finalizando el pleno me dijo que me iba a atender. Yo se lo agradecí. Y le agradezco muchísimo de que me tuvo ahí en el pasillo una hora y pico, siendo las doce y pico de la noche. No simplemente no me atendió, sino que encima ni siquiera dio la cara. También le agradezco a la policía, que me trató estupendamente, me trató muy bien. Me dijo, mire usted, señora, son las doce y media de la noche, nosotros tenemos que irnos, que es que ya llevamos muchas horas trabajando. Y entonces tenían que cerrar el ayuntamiento, porque ya aquí no quedaba absolutamente nadie. Y entonces ellos ofrecieron a quedarse conmigo ahí en el pasillo, hasta que cerraron el ayuntamiento. Entonces le agradezco que me atendiera, porque usted dijo que me iba a atender cuando terminara el pleno, delante de todos estos presentes y delante de los medios de comunicación. Y no hizo absolutamente nada. También mi enorme agradecimiento a la señora Ana Fernández. Le agradezco y espero que rectifique lo que me dijo, en que yo era una delincuente, incluso me amenazó con denunciarme por coger e intervenir en este pleno. Mire usted, señora Ana Fernández, espero que rectifique y que me pida disculpas, porque usted sabe perfectamente que fue así. Y ahora le voy a dar la palabra, para que usted se pueda explicar. Usted me dijo… Tiene que ir terminando, estoy ejaculada. Perdón, sí, tengo que terminar, perdón usted. Pero déjeme aclarar esto, que para mí es muy importante, porque yo me fui… Porque son tres minutos para todo el mundo. Sí, pero… Pero un minuto, perdón, aquí se corta el pleno cuando no interesa. Pero no son tres minutos, porque aquí hay personas… De verdad que no, lleva ya cuatro. Bueno, perdón, y hay personas que han estado aquí 15 minutos, que yo lo he contado desde mi casa. Pero es que tengo que imponer, es que me toca a mí imponer… Sí, pero como nada más que hay dos personas, pues hay poco… Mire, déjeme terminar, un segundo. Señora, doña Inmaculada, discúlpeme, son tres minutos para todos los vecinos, usted ya lleva cuatro minutos. Yo creo que ha expuesto sus demandas de forma más que entendible, créame… Sí, pero es que no me solucionáis nada. Pero no esperará que yo desde aquí ahora mismo le solucione algo. No, pero me dice usted… Estoy aquí para escuchar y dar la cara ante lo que usted me tenga que decir. Sí, pero me dice usted… La solución es una cosa que se trabaja y que se construye día a día. Usted ya la ha expuesto, usted ya la ha expuesto, y nuestro compromiso, como no puede ser de otra manera, es ayudarle como a cualquier gatita. Pues a ver si es cierto que me ayuda, porque es que le digo una cosa, seis meses, seis meses dándome larga, mareándome, seis meses, yo creo que ya es más que suficiente. No me mare usted más, porque yo comprendo que los políticos soy así, soy de marear, de prometer mucho… Yo no soy político, yo soy de Cádiz. Bueno, pero es político, ahora mismo está ejerciendo de político, está ejerciendo de alcalde. Soy alcalde, eso. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Exactamente. Señora Doña Inmaculada, por favor, tiene que ir usted terminando. Sí, sí, termino. Por favor, disculpe. Bueno, pues antes de irme, yo le agradecería a la señora Fernández que se disculpe, pero que se disculpe personalmente, porque es muy grave decirle a una ciudadana gaditana delincuente de que me iba a denunciar por intervenir en el pleno. Yo a usted ni a nadie de este pleno le he faltado nunca al respeto, jamás. Siempre he venido con una educación… Doña Inmaculada, por favor. No, no, por favor, le exijo que me pida disculpas y además que diga la verdad. Pero… Sí, sí. Pero… Ya ha quedado claro. Inmaculada, yo no tengo ningún problema, pero vamos a contar todo lo que ha pasado. Sí, sí. ¿Usted quiere que yo le pida disculpas? Yo le pido disculpas. Yo creo que me he parado con usted todas las veces, he estado hablando con usted y creo que he sido bastante educada. Yo le dije que usted había suplantado a una persona para intervenir en este pleno. ¿Es cierto o no es cierto? No, perdón. No, discúlpeme, Inmaculada. Usted se hizo pasar por una persona que no es. No, no es cierto. Y le dije… No es cierto. Señora Fernández, discúlpeme. ¿Habla usted con la señora… con Doña Inmaculada? No, no, yo si ella quiere que me disculpe. Cuando termine el pleno… Yo me disculpo. Es que no hay nada más que hablar. Yo le expliqué a la señora cómo tenía que hacer para poder hablar legítimamente. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, sí. Y aquí está con todo su derecho. Yo me alegro. Yo me disculpo si usted se ha sentido ofendida. Porque es cierto. Pero creo que no es así como se explicó. Pero no hay ningún problema. De acuerdo, pues muchas gracias. Muchas gracias, señora Candón. Buenas noches. Feliz Navidad. No, no, perdone. No, perdone. Feliz Navidad. Es que ya ha terminado su turno de palabra, señora Candón. No le puedo dejar que hablema. Bueno, pues perdone. A ver cuándo me pienso usted atender también. Que llevo seis meses solicitando. Y como le veo que en el Twitter es usted el cartero del pueblo, a ver si le deja una cartita en mi buzón diciendo que me va a usted atender. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Bien, tiene ahora mismo la palabra la señora Carrero Guzmán. Bueno, señora, tranquila. No se preocupe usted. ¿Alguien le puede bajar el micro a la señora, por favor? Yo estoy temblando porque yo no estoy acostumbrada. Pues relájese. Pues yo, mire usted, yo tengo poquito que contar y poquito que en el sentido. Mi hija, pues, se divorció y tiene un niño y entonces, pues, está con los muchachos, ¿no? Pero ese muchacho, pues, tiene un currículo bueno porque ha estado trabajando en la aviación. Bueno, en la aviación, sí, en los aviones. ¿En la aeronáutica? En la aeronáutica. Ella está trabajando en los astilleros, o sea, que tiene un buen currículo porque yo he subido 20 veces el currículo y resulta que ellos no pueden estar juntos porque mi hija se busca la vida como puede porque tiene un niño, porque está divorciada y está parada. Él no tiene ni un duro. Vamos, es que no se puede ni pelar, no tiene ni ropa en condiciones, no tiene nada. Y es una pena porque va a estar perdiendo los años de su vida, nada más en paro. O sea, que se va a ajustar con 60 años, 70, y va a estar parado. Porque es que lleva muchos años, sin ayuda nunca ninguna, sin nada. Yo creo que tendrá que comer el hombre, ¿no? Vamos, vamos, me parece a mí, porque yo no quiero meter ni familia ni nadie. Y no ha sido yo, lo que me ha decidido, porque yo, como es normal, le ayudo lo que puedo, ¿no? Pero yo tengo de corazón y de todo. Y tengo un régimen muy grande. Y yo no puedo, no puedo, le doy lo que puedo. Es lo único que no puedo decir. Y me voy a tener una Navidad muy triste, muy triste, muy triste. Porque es que no puedo darle nada. Y mi marido es jubilado. Y lleva ya veintitantos años. Y mi marido no tiene paga extraordinaria ni nada. Porque fue un convenio que se hizo y no tiene paga. Ha pagado a Olive, que yo no quería pagarlo. Porque digo, mis nietos cuando vengan, no le voy a tener que dar ni un bombón. La verdad, que tengo nietos también. Como la mitad de las personas, ¿no? Es lo único que yo pido, que es un trabajo, que se lo dé de lo que sea. Nada más. ¿Qué se llama? Se lo voy a decir, si lo veo. Porque ya ni veo tampoco, tengo catarata. Tengo rimias, tengo de corazón, tengo de los tíos. Ya no sé lo que me va a entrar más. Si ya lo que me hagan hace falta la funeraria. Hombre, es que es verdad. Y lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal. Hombre, yo comprendo, porque yo a mi nieto no lo voy a decir, así come. Eso está más claro que el agua. No comeré yo. Pero mi nieto sí. Mira, la verdad que tengo, que la otra vez, que fui mala. O sea, es que no por nada, sino porque yo estoy mala. Y estoy tordida en residencia. Que le puedo traer todos los santos y cada uno. Que tengo un montón de síndromes a más. Usted ve, y ese ya, es que tiene que tener. Espera, este no es. Este no es. Ay, madre mía. Vito, ¿dónde está el currículo? Aquí, ¿verdad? Y es que ya no puede más. No lo diga el nombre, señora, no se preocupe. No, yo sabría decir para que él sepa. No es importante que el pleno se entere del nombre de su yerno. Y yo no estoy diciendo mentiras, ni yo me voy a beneficiar. Y yo, espera ya, me voy a ponerme ya. Querida vecina, ya ha incluido el tiempo de su intervención. Y yo entiendo que lo que usted viene a pedirme es un trabajo para su yerno. Pero usted ve, en la UTE, en la basura, en donde sea. Ese era, tener trabajo es la solución a todos los problemas que tenemos los gaditanos. A la vecina que ha intervenido antes que nosotros, antes que usted, ha pedido exactamente lo mismo. Pero le voy a decir usted una cosa. Dígame. Cuando usted no tiene a nadie. ¿Cómo? Cuando usted no tiene a nadie, en donde, en donde sea eso, y no tiene que comer, a ver, creo que hace. Yo entiendo la desesperación, evidentemente. Porque está desesperado. Y mi hija no puede mantenerlo. Porque es una pareja que se quiere mucho, pero se va a tener que deshacer. Porque mi hija no puede mantenerlo. Y él lo pone usted boca abajo y no sale ni la arena. Vamos, la arena de la plaza ni ni esto. Y ese llama, se lo voy a decir, el nombre. ¿Verdad? ¿Cómo es? José Terreno Jiménez. Muy bien. Dicho queda. Se lo agradezco, vecina. Muchísimas gracias. Pero ya concluyó su tiempo de intervención. Ah, bueno, por nada. Yo no. Yo lo único que quiero, usted me conteste. O lo que sea, lo que sea. Que yo, es que la verdad es que estoy desesperada. No lo que pueda usted la menos duda, que si yo tuviera trabajo que darle a los gaditanos, se lo daba. Pero vamos, sin pestañear. Es que lleva muchos años. Es que primero no hay trabajo y segundo, no se puede enchufar la gente. No, si yo no quiero un enchufe. Pero ¿por qué voy a meter a su yerno y a la persona que pasa por ahí abajo no? ¿Por qué? No, a todas. ¿En base a qué criterio de selección? Pero usted, a todas. ¿Dónde está la transparencia? A todas, a todas, a todas. Pero a todos no puedo darle trabajo a todo el mundo, ojalá. No, a todo el mundo no. Las cosas no funcionan así. Así es como ha funcionado este país durante años. Pero usted, yo no puedo tener hijos. Pero eso no puede ser así. Porque yo me tengo nietos. Porque crea desequilibrio, eso genera desequilibrio. Yo tengo nietos también. Lo mismo que usted le duele a los sueltidos. A mí me duelen mis nietos. ¿O no? Claro, evidentemente. Para mí me duelen todos los gaditanos. Yo entiendo que a usted le duelen a sus nietos. Porque yo no tenía que un filete. Y mi nieto se va a comer nada. Porque me venía a mi nieto. Señora Carrero, de verdad, muchísimas gracias. No es muy lleno. Y feliz Navidad, de verdad. Pero ya tiene que terminar, ya termina su turno de palabra. Me duele mucho y me da mucha vergüenza. Pero es que son tres minutos hasta que no cambiemos el reglamento. Y yo tengo que garantizar que todo el mundo tenga acceso a los mismos derechos. Pero, ¿qué tipo usted? Que son hablar tres minutos. Y usted ya lleva unos cuantos. Tienes años con la juventud que está perdiendo su juventud. Su vida. Ahora está perdiendo entera. Ahora si usted quiere, cuando terminemos, yo me bajo y terminamos esta conversación. Pero ahora tiene usted que terminar de hablar. Porque yo soy una persona muy comprensible. Y usted no me verá a mí ni insultar, ni jalar, ni pintar. Pues muchísimas gracias, señora Carrero. Que yo no me lo voy a comer. Me voy a comer y mi nieto lo voy a dejar yo sin comer. Y me lo come mi nieto. Y después si hay para mí. Ay, y si no, pues estoy torriendo en silencia. Señora Carrero. Ya. Por favor. Gracias. Se lo agradezco. Muchas gracias, se lo agradezco muchísimo. A usted. Que me haya atendido. Y felicidades para todos. Pero me va a esperar a usted abajo, que yo lo espero. Vale. Hombre, no. Si yo no me asustó de hablar, se puso a la tana. De acuerdo. ¿A dónde me asustará? Es verdad. Pues muchísimas gracias. Insultar, no. Pero se aslace. Hablar todo lo que haga falta, pero insultar no. Eso es bueno. Con mucho respeto, eh. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo no espero. No, hay que salir. Yo salgo por ahí. Yo salgo por ahí. No se preocupen. No, no me esperen. Que yo me lo he probado. Se levanta la sesión. Que estoy aquí de las ocho de la mañana. Que estoy aquí de las ocho de la mañana. Que se encuentran aquí ahora mismo y que permaneceremos en este salón durante una hora como gesto de protesta por la situación de desempleo. Lo acaban de ver. Puntas de Andalucía. Gobierno local. Las soluciones a corto y medio plazo. Les invitamos a que se queden para hablar y debatir sobre el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Así como de otros temas, como por ejemplo la deuda municipal, el presupuesto municipal, la remunicipalización, a ver si empiezan a dar pasos sobre eso, o la recuperación de servicios públicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que vamos a hacer el cerro, señor Alcártel. Vamos a hacer el cerro de Comer. Así se lo digo. Pues sí, eso lo que haces para el trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.